Hola Fakers, bienvenidos a otra aventura más aquí en The Witcher 3 Continuamos con la misión, así que... a ver, vamos a preparar los cebos Voy a colocarlo aquí ¡Done! ¿Puedo atraer la atención de los cebos? Y ya... Por ahí Bueno, hay que esperar en la cueva A ver si lo consigo vencer, porque... Lo que me preocupa es que es de nivel 20 y yo soy nivel 19 No sé si... Contará mucho, pero bueno El agujerito está por aquí ¡Adiós! ¡Ay! ¡Comón! ¡Es de las manos del balance! ¡No me lose! ¡Qué ansied! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ayay, ay, ay! es más fuerte oh 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 Por si acaso Ay, ay, ay Tampoco Wow Me esperaba que fuera más Agresivo Pero Wow Se ha doliado, eh Ya solo queda una barrita Joder Vale Esa sí que me la he comido Ven, torito What the fuck Se ponen dos patas Muy raro esto Chate, hombre Ya está Vale Pues ahora salimos Y que nos den la recompensa Tampoco era tan Chungo, la verdad Y así subimos un poquito La experiencia Oh, ay Muy bien Ok Pues vamos a ver Qué misiones tenemos Y si vemos qué tal Pues nos vamos ya Esta Parece que Es que no la podíamos hacer Bueno, además es nivel 24 Es nivel 24 No sé si me dejará Ah, yo creo que sí Vale Hay aquí Un par de Misioncillas Qué podemos hacer Tranquilamente No ¿Qué ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Los brujos son los queridos... ¿Esto no me dice que tengo que hablar con él? No hice nada... Bueno... Pues vamos a hacer esa misión, si no... No es esta, ¿no? Bueno, pues hacemos esta... ¡Suscríbete al canal! 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 No hay un luchador aquí. Este hombre es un charlatán. Viaja de la ciudad a la ciudad a la gente. No, no, no es así. No puedo explicar todo lo que puedo. Él es un maldito, un maldito. Oh, nos hemos perdido por este tipo. Especiales abiertos. Gracias por expulsar a él, Mastro luchador. No, 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 no. ¿Sí? ¿Sanky? ¡Sanquí! 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 ¡Madre mía! Bueno. No sé si habrá misiones que hay que completar. Nos vamos ya para Eskeliga por fin. Y bueno, nos dicen que busquemos a alguien que nos lleve Esta es del... Ya sabes, no nos quiero llevar Vale, vale. Pues nada. Esta no quiere ir. Además no sé qué ha dicho el Fuego Eterno y no me ha molado mucho, sinceramente. A ver este. Aquí no está, ¿no? A ver, loco. Quiero ir a Skellica. No sé qué es fletar. Estoy en Skellica. Necesito llegar ahí. Empezar a nadar. Los islandistas, los blancos, todos los atacadores en esos aguas. No nadie se va a la ruta en estos días. Vamos. Los clanes están listos para lidar. Te dejamos alone si lo haces. Si alguien lo ha hecho, tiene que tener. No. No es posible. Si alguien lo ha hecho, tal vez ese dafto culo de Wolverstone, de Atropos. Un liro, un tío y un burro. Que ese. 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 Madre mía. Está cocido. Que ese. Que ese. Que ese. Que ese. Que ese. Madre mía Venga, vamos Está mamadísimo Pues ya nos vamos, locos Por fin Quedamos aquí media vida Por cierto, me he tenido que pasar Bueno, ahora os lo cuento A descansar, Geralt Bueno Que me he tenido que pasar muchas misiones Que no, obviamente no habéis visto en cámara Porque si no La serie sería Capítulo 100.000 Otra vez que se ha liado aquí en un momento Pues nada, toca aquí luchar un poco ¡Vamos! 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 ¡Andre! ¡Vamos! ¡Vamos! Esquelica Art Esquelic Nuestro Geralt ha tenido Un pequeño problemilla Me quites el colgante Cabrón Que terrajo Sardinilla ha conseguido sobrevivir ¡Vamos! 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 No voy a morir ¡Vamos! ¡Vamos! Veamos, me he llegado en Ard Skellig ¿Cómo te pensas eso? ¡Vamos! Te vestir a clanoncrait Colors Ard Skellig es su lado ¡Vamos! En Atropos Sí Pensaba que el Capitán tenía un acento Con nosotros ¿Comes? ¿Quién significó? ¡Vamos! Podía que se hiciera algo con Lugos así el lobito que bonito es no te cae bien oye, a ver que aspecto tiene vale, si, ese ya joder machisto que le digo voy a darte una gofetada típico de las hechiceras voy a darte una gofetada tío hombre ya tonto cállate así se oye más se pegan y y le da indicaciones tú ok como si nada todo el sentido del mundo tú ah, que se caballos voy a guardar locos vamos a ver qué tal aquí en esta islica no he mirado el mapa ah, pues bueno es grande sí tampoco es tan grande pero bueno aquí nos enviarán bien de misiones bien obviamente primero vamos a ver esta mujer vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Vale, Roach! ¡No puedo darme un poco de vida, padre! ¡Buenas ganas de hacer el reto de la vida! ¡Suscríbete! 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 No me molan mucho los Nif Guardianos, pero bueno. ¿Estos son Nif Guardianos? ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! No necesitas hacer esto, chile. Sé, pero quiero. No necesitas hacer esto, no necesitas hacer esto, no necesitas hacer esto. ¿Qué dices? Te vas a quemar con tu propio padre. Ah, ahí está Jennifer. Nuestros ancestros gloriosos esperan a él. juntos, ellos van a luchar y a luchar. Ellos van a sentarse alrededor del fuego y bendecirán los actos de la antigüedad. Por ahora, él vive en nuestro corazón. Un día, nosotros también vamos a estar en el lado de su lado y enfrentar el mar juntos. Eso será un buen día. Oh. Oh. Ah, vale. Están en contra de los oscuros. Quiero una habitación solitaria por el mar. Quiero cerrarme dentro de ti. Estar ahí por una semana. ¿Qué haríamos hacer ahí por una semana? Tengo tantas ideas. La una con la ropa que utilizas para los trofos. Esa parece interesante. ¿Claro mi mente de nuevo? Qué monos. Un lugar malo. De alguna manera, Ciri se acabó en el templo del pueblo. Un baron, el mismo proclamado. Esto fue después de que ella fue maldita. Maldita? ¿Era serio? No creo que así. Debería recuperarse porque este baron la llevó a Novigrad. Pensaba que estaba buscando a ti en ese momento. Están descubiertos que Ciri se encontró. Estaba feliz de los escapar. ¿Los? Estaba de los escapar. Estaba de los escapar. No puedo decir exactamente qué son, pero son peligrosos. Muy. Estaba también con un viejo amigo de nuestra, Velen, Cira. ¿Qué en la tierra está haciendo Cira Metz en esa zona? Estaba escondiendo de los escapar. Escucha. Ella me dijo que un mage elveno estaba ahí buscando a Ciri. Muy bien. Tienes que decirme más cuando tengamos tiempo. He estado en Novigrad. Ciri estaba ahí buscando un camino para levantar alguna cura. Ella no está más allá. ¿Estás seguro? Heard de Dandelion. No hay deslizamientos. ¿Sabes más sobre esta cura? No mucho. Ciri se acabó de problemas. No me ha terminado, no terminaba nada que ella ahí tomar. Yo he rechaga una colastación. Ella estaba buscando un modo para embajarse. La mirar en el medio. Lo voy a mirar en luego. Como puedes, ¿qué has aprendido? Es una cosa extraña que sucedió en las escuelas hace tiempo. Un desastre tras tras dado una explosión de magia. Esas súper extrañas, realmente. Esa más natural. No vi ningún tipo de Night. Ya no vi nada. Mi intuición me dice que Ciri fue su causa. Como respeto tu intuición, Yen, necesitamos algo específico. Evidencia. Me sabía por cierto si pudiera inspeccionar la zona de desastres. Sin embargo, Hermian y sus druidos no están dejando a nadie. Hermian es el presidente del Cercle Skellige. No lo he visto desde... Desde que Ciri era una pequeña niña. No me preocupa que él te hará un favor, no incluso por el tiempo. Entonces, ¿por qué no Hermian te permitirá inspeccionar la área de la anomalía? Calle es una diferencia de opinión. Una gran, larga diferencia. Mira, es Crach. Espera, wolf. Saludos, Crach. I shall see you at the wake, and I'll not accept any excusas. I have an important matter to discuss with you. Ok. Espera. I guess our solitary hut will have to wait. Crach will create someone we want on our side. I shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of a thousand hunts. Yen, you know I can't stand any doublets. Just too tight till you break them in. And just like Crach, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Choose something. In the meantime, I have something to attend to. We'll meet at the entrance to the feast hall. Vale. Vamos a portarnos bien. Bueno, fuckers. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Bye.